Les presentamos las noticias de hoy jueves 2 de mayo. Ucrania insta a sus atletas a evitar contacto con deportistas rusos en Juegos Olímpicos. Las autoridades ucranianas emitieron una lista de recomendaciones a sus atletas olímpicos sobre cómo comportarse en presencia de atletas de Rusia. El Comité Olímpico Ucraniano y el Ministerio de Deportes de Ucrania emiten este jueves una lista de recomendaciones a sus atletas olímpicos sobre cómo comportarse en presencia de atletas de Rusia en los Juegos Olímpicos que se celebrarán este verano en París. Presidente de Israel critica protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos. El presidente de Israel, Isaac Herzog, criticó el jueves las protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos por la guerra de Israel y Hamas en Gaza y aseguró que están contaminadas por el odio y el antisemitismo. Estamos viendo instituciones académicas prominentes, salones de historia, cultura, educación contaminados por el odio y el antisemitismo, alimentados por la arrogancia y la ignorancia. Observamos con horror cómo se celebran y justifican las atrocidades del 7 de octubre contra Israel. Fiscalía logra la aprehensión de cuatro personas por el delito de extorsión en Misco y Jutiapa. Los operativos llevan a la captura de presuntos extorsionistas en dos ubicaciones. Según la Fiscalía, como resultado de distintas diligencias, cuatro individuos fueron capturados, dos de ellos en Misco y otros dos en Jutiapa. Policía desmanteló la protesta pro-palestina en Universidad de Los Ángeles. Decenas de manifestantes fueron detenidos tras la intervención de agentes en el campamento pro-palestino instalado en la Universidad de California, en Los Ángeles. Agentes de la policía practicaron este jueves decenas de detenciones tras irrumpir en el campamento pro-palestino instalado en la Universidad de California, en Los Ángeles. Suben a 48 los fallecidos tras hundimiento de una carretera en China. El incidente que ocurrió en la autopista en China dejó atrapados a numerosos vehículos en un tramo. Las autoridades chinas aumentan al menos 48 personas fallecidas y 30 heridas. El número de víctimas tras el derrumbe en un tramo de una autopista en la provincia meridional china de Canton. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parisa Valencia, TV y Radio Fé Love.